Música Adelante diputada Gracias, con la venia de la presidencia Buen día compañeras y compañeros legisladores El partido verde ha sido enfático en que la educación es una de las principales herramientas para empoderar a los asilos mexicanos en el mundo Diputados, un segundo diputada Ya terminó el uso de la tribuna anterior, favor de retirar las inspecciones en el pleno Está hablando el orador de otro grupo parlamentario Continúe diputada En el mundo interconectado en el que vivimos Por ello, desde el origen de la reforma educativa Hemos impulsado diversas propuestas para armonizar nuestro marco legal Con los planteamientos del nuevo modelo educativo Y con las exigencias del entorno actual Coincidimos en que cada uno de los ejes de la reforma educativa es fundamental Para alcanzar una educación de calidad acorde al siglo XXI En la recta final del sexenio nos podemos sentir orgullosos de los logros alcanzados No obstante, es importante continuar la implementación de acciones en favor de la calidad educativa Y consecuentemente en favor de la infancia mexicana Para garantizar que el proceso de formación de nuestros hijos e hijos sea integral Es indispensable centrar nuestra atención en las madres y padres de familia trabajadores La participación dinámica, colaborativa e incluyente de la familia Es uno de los principales factores para el desarrollo académico y social De las y los alumnos según el Consejo Nacional de Fomento Educativo La educación que se imparte en la escuela y en la que se recibe en casa Son complementarias Por lo tanto, la participación de los padres en el proceso educativo de su hija o hijo Resulta por demás necesaria Permítame, diputada Secretario, le pido de lectura al artículo octavo del reglamento de la Cámara de Diputados Del honorario Congreso de la Unión Al artículo octavo, fracción dieciocho Obligaciones de los diputados y diputadas Artículo ocho Serán obligaciones de los diputados y diputadas Fracción decimoctava Retirar cualquier expresión material que haya utilizado para su intervención en el Pleno Una vez que ésta haya concluido Gracias, secretario Hago un llamado a los grupos parlamentarios para que respetemos el reglamento Y sírvanse a favor de retirar las expresiones que no les corresponden en su turno Gracias, diputados Continúe, diputada Gracias Es necesario fortalecer la relación entre familia, profesores y alumnos Una muestra de ello son los resultados de la prueba PISA Que asocian el trabajo de las y los estudiantes con madres y padres con un mayor rendimiento escolar Las y los estudiantes que escuchan hablar sobre política o temas sociales en casa Tienen en promedio 28 puntos de ventaja sobre los que no De acuerdo con la encuesta nacional sobre cultura y política y prácticas ciudadanas Realizada por la Secretaría de Gobernación Madres y padres de familia reportan no participar activamente en las actividades escolares 78% indicó no ser miembro de la asociación de padres Y 74.6% ni siquiera asiste a las reuniones escolares Consideramos que estos bajos índices de participación Están directamente relacionados con las escasas facilidades que otorgan los centros de trabajo A sus trabajadores Es decir, madres y padres Lo que se refleja en su ausencia Como parte de la comunidad educativa Con el objetivo de revertir la tal situación Las y los integrantes del Partido Verde Hacemos un respetuoso llamado a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social Para que en el marco de sus atribuciones Y en coordinación con la Secretaría de Educación Pública Propongan mecanismos de flexibilización laboral Que permitan a madres y padres trabajadores asistir a las actividades escolares Convocadas por las autoridades de las escuelas de sus hijos Sin que su salario se vea afectado Hago un llamado a su sensibilidad con la familia y la infancia mexicana Agradezco su amable atención Es cuanto, señor presidente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!